¡Arte y Mecatrónica! ¡Arte y Mecatrónica! Creo que preferiría un mundo abundante naturaleza con muchas plantas y muchos animales. Aunque también me gusta la tecnología porque con ella puedo hacer tareas, me comunico, aprendo, juego y resuelvo muchas cosas de mi día a día. Sí, suena paradisíaco, un mundo más natural. A mí me encanta la naturaleza. Pero imagínate no contar con las herramientas que tenemos hoy en día para la comunicación, tecnologías, aplicaciones digitales para la ciencia, la educación, para la cultura o para cualquiera de nuestras necesidades. En lo individual probablemente nos acostumbraríamos, pero me lo imagino casi imposible para actividades muy especializadas como sucede con las ciencias. Quizá logremos un mundo equilibrado entre lo natural y lo tecnológico en algún momento, ¿no crees? Sí, sí creo. ¿Y tú qué prefieres, lo natural o lo tecnológico? Vamos a motivar la reflexión en torno a nuestras preferencias con el siguiente video de la obra de David Lara, quien ya tuvimos anteriormente en este programa. En esta ocasión nos compartirá más de sus saberes. ¡Corre video! ¡Gracias! 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 Sí, y la tecnología nuestra mejor herramienta para hacerle tributo. Es una tarea difícil decidir por un mundo natural o uno tecnológico, ¿no? Complicado la verdad, porque a pesar de que mucha población no cuenta con servicios tecnológicos adecuados, son indispensables para nuestras actividades. Cada día se crean mejores opciones y estas nos hacen muy dependientes. Cierto, así que para reflexionar y tomar decisiones con respecto a nuestro futuro, hoy en Saberes Digitales vamos a conocer acerca de algunas repercusiones para el uso diario de la tecnología. Suena muy atractivo, pero ¿qué relación tiene con nuestro futuro? Justo eso es lo que vamos a averiguar con la obra de David Lara y su apuesta por la mecatrónica. Esta pieza audiovisual ya la habíamos apreciado en la visita anterior de nuestro amigo David Lara, pero vale la pena volverla a ver y luego dar paso a una dosis de información digital. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mecatrónica. Hablar de mecatrónica es referirnos a sistemas de automatización, es decir, a procesos en serie, cuyo objetivo es que suceda algo sin o con la mínima intervención humana. Hacer una transferencia bancaria, pagar impuestos, ensamblar un automóvil, son actividades que están automatizadas. La mecatrónica es la disciplina involucrada en estos desarrollos de tecnología avanzada para crear sistemas robotizados y de inteligencia artificial. Estos sistemas permiten economizar tiempo, minimizar errores en la ejecución, mejorar la calidad de productos y servicios, ahorrar costos de producción y lograr repeticiones reiteradas por tiempo indefinido. Aunque no todo es beneficio, también existen desventajas. A mí se me ocurre que sustituir a un robot o inteligencia artificial puede ser una desventaja. Bueno, eso depende de las circunstancias. Por ejemplo, para las tareas de alto riesgo lo mejor es utilizar a robots. Esto sucede en los viajes de exploración espacial. Sí, y para actividades muy extenuantes como sucede en la industria donde hay que repetir una y otra vez la misma actividad. Lo malo es que llegará el momento en que casi cualquier persona podrá ser sustituible. El otro día leí que un robot hizo una novela. Quizá nuestra misión en este mundo está cambiando y es hora de percibirnos de otra manera y dedicarnos a otro tipo de cosas. ¿Pero a cuáles? Bueno, yo no creo que seamos sustituibles por completo, pero la verdad es que la automatización se perfila con muchas ventajas por encima de la inteligencia humana. Y no solo más inteligencia, incluso mayor sensibilidad. ¿Te acuerdas de Wally? Sí, ese robot tenía más conciencia ambiental que la humanidad que contaminó el planeta. Y sinceramente, pienso que esta situación ya se parece mucho a la realidad que vivimos. Qué buen ejemplo mencionaste, Wally. Esa película me provoca mucha reflexión acerca de nuestro futuro, al igual que la obra de David Lara. En su propuesta de supra reciclado toma como inspiración la mecatrónica para conocer las implicaciones que tiene el uso excesivo de la tecnología. Las imágenes que estamos apreciando forman parte de su serie Esculturas y vamos a tener la oportunidad de platicar una vez más con él. ¡Guau! ¡Cuántas piezas pequeñas en cada una de sus esculturas! Necesitamos que nos explique en qué consiste su propuesta. Sí, pero antes veamos la siguiente información para ponernos en órbita digital. Contaminación tecnológica Un informe de la Organización de Naciones Unidas señaló que en 2018 se generaron 50 millones de toneladas de desechos electrónicos. Al paso que vamos, para el 2050 se producirán en solo ese año 120 millones de toneladas. Las causas de estos excesos son el incremento de población que puede adquirir tecnología y otro factor más preocupante es el consumo desmedido. Lamentablemente, a mucha gente le encanta consumir tecnología solo por moda. Se suma la ilusión de tener cierto estatus social comprando dispositivos de última generación, pero no reflexionan las consecuencias contaminantes. Y junto con ello, existe otra situación que lo fomenta. A este mal hábito comercial se le conoce como obsolescencia programada. Es la tercera causa de consumo y producción excesiva de desechos tecnológicos. Una manera de minimizar este impacto es reducir nuestro consumo, cosa que todavía poca gente está dispuesta a hacer. Y otra alternativa es el reciclaje, que consiste en volver a utilizar los materiales o productos. El reciclaje puede hacerse de varias formas, a través de la reventa de productos que, por lo general, adquieren países o habitantes de menores recursos económicos. Esto se traduce en la reutilización de componentes y materiales de los productos desechados, mismos que se reincorporan una vez más a la línea de producción. Así se factura una reutilización de productos en la vida cotidiana con la etiqueta de nueva utilidad. Mención especial merecen el infra o supra reciclaje. El primero consiste en transformar los desechos tecnológicos en otro producto que disminuye su valor, como sucede con el infra reciclaje. Mejor aún está aquel que le agrega valor, cuando a los desechos se les convierte en arte mediante el supra reciclaje. La obsolescencia programada es un atentado a la economía de las personas y al medio ambiente. No es justo que se permitan esas trampas. Algo que podemos hacer para combatirlo, y como parte de los saberes digitales, es reflexionar las consecuencias de los desechos tecnológicos que generamos y hacer un uso responsable de la tecnología. Y que nos tomemos en serio la opción de reciclar. Eso es cierto, aunque cuando se trata de residuos tecnológicos, es difícil que en nuestra vida cotidiana logremos hacer un buen reciclaje. Acuérdate que muchos de los materiales son tóxicos. Es verdad, por eso me llama la atención la apuesta de David Lara. A continuación, él nos explicará a detalle su propuesta para hacer supra reciclaje a partir de desechos tecnológicos y a través de la serie Meca Sculpture, de la cual ya hemos apreciado algunas imágenes. Conozcamos más de la obra y trayectoria de David Lara y enseguida vamos a las preguntas. David Lara es un artista visual y multidisciplinario cuya creatividad y curiosidad lo han llevado a experimentar con la ilustración, la fotografía, el video y el diseño en la búsqueda de la optimización técnica fundada en la fantasía, la imaginación y la metáfora. Es un apasionado de las nuevas tecnologías, las cuales se experimenta a través de temáticas y estructuras complejas transformadas en arte figurativo surrealista, donde evidencia un profundo interés en la naturaleza. Sus trabajos se han presentado en exposiciones de México y el extranjero. Algunas de sus exposiciones son Etos más 60, artistas mexicanos, así como Surrealismo y la Muestra Nacional de Imágenes Científicas. En primer lugar, la mecatrónica es un área que está compuesta de varias disciplinas. Está la mecánica, está la electrónica, está la robótica, está la ciencia, los sistemas de computación y también tenemos la factura, la manufactura. En el caso de estas esculturas, lo que a mí me llamó la atención es la introducción que yo estoy teniendo en la electrónica para hacer interacciones con este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, por un lado, es reconocer la importancia de una disciplina tan importante como la mecatrónica, que en estos días nos está solucionando muchas cosas en un sentido industrial. Muchas soluciones. Y es un esposo de ella. Por el otro lado, este proyecto habla del cyborg, del ser humano que cada día tiene más implantes en su cuerpo. Tanto en el ojo, tanto en el oído, próximamente en el cerebro. Y entonces, la parte ósea también tiene platinos. En fin, el ser humano constantemente está implantando cuestiones de silicio, cuestiones diferentes que la tecnología le está proponiendo para solucionar cuestiones en su vida. Y entonces, al final de cuentas, hablamos y aludimos al saico. Entonces, la tercera parte, que es muy importante y también relevante de este proyecto, es la parte de la utilización de la tecnología en reuso. Los componentes que caen en reuso y que cada día vamos haciendo un basurero nuclear por todos los dispositivos que diario caen en nuestras manos y que constantemente estamos actualizando. Y entonces, pilas, dispositivos, una serie de cuestiones que están engrandando nuestro basurero nuclear. Entonces, mecaescultura precisamente se articula con esos tres puntos. La parte de la mecatrónica, alusión a la mecatrónica, alusión al saibor y también a la fusión de los desechos. Pues, la tecnología aquí, yo la aplico de dos formas. En primera, cuando, por ejemplo, una pieza tiene una interactividad, es decir, algún movimiento o tiene alguna orden, se le implanta una tarjeta Arduino, que es una tarjeta configurable de mando remoto. Y entonces, por medio de la PC se hace una programación para cierta interacción. De manera que la pieza tiene ciertas respuestas ante el espectador. Ya entra en unión con el espectador. En este caso, estamos hablando de esas piezas a donde la tecnología digital entra activamente para articular ciertos movimientos. En el caso del otro tipo de esculturas que realizo, que son estáticas, la tecnología digital viene siendo adicción a los componentes con los que está armada, los componentes con los que se conforman, que son, por ejemplo, pueden ser cámaras fotográficas, escáneres, relojería digital y analógica. En fin, haces una serie de componentes, de elementos, y que armoniosamente, teniendo en cuenta, por ejemplo, los tamaños, se van, voy armando, y que por medio de soldar, y por medio de atornillar, y en fin, una serie de técnicas allá para la adherencia de los aparatos. Es muy fácil reclutar, por ejemplo, componentes, desbaratarlos, y ir planificando las piezas para una futura obra. Pero también es importante elegir, por ejemplo, el lenguaje a donde se va a encriptar, el lenguaje a donde se va a programar ciertos movimientos. En este caso, estamos hablando de la estimación de esos dos polos. Claro que cuando se va concretando, hay muchas cosas que no contemplas si van saliendo a lo largo del proyecto, pero eso lo viene en el que siento. Por ejemplo, con la tarjeta Arduino, que es una belleza de configuración, y se pueden hacer muchas cosas, pues me enfrenté a una cuestión de que tenía que yo aprender a programar en ese lenguaje específicamente, ¿no? Entonces, me di a la aventura. En este caso, yo abro las posibilidades de las herramientas que se pueden generar cuestiones creativas, y me arrojo y me doy a la tarea de aprender, de construir nuevos conocimientos dentro de la obra, que yo propongo, pero a la vez me va proponiendo ella muchos retos en los que yo tengo que responder, sino no los objetivos. En este caso, Mecaescultura busca constantemente integrar materiales nuevos, me doy a la tarea de conseguir materiales nuevos que se realcen ciertos elementos con estos nuevos materiales que surgen constantemente, voy incorporándolos ahora. Si bien en el campo de la ciencia hay destreza, hay asombro y hay experimentación, desde ese campo nos cuestionamos, o nos surgen ciertas cuestiones, ciertos cuestionamientos. Y en el plano de la tecnología, es a donde deberemos actuar, o debemos actuar. Entonces, tenemos esos dos polos, y las personas, y yo creo que las personas que comprendan esos dos polos, la importancia de la ciencia, que nos ayuda a dimensionar nuestra naturaleza, pero también a ver los problemas que tenemos y que nos aquejan, y que cómo solucionarlo con la tecnología, y si con la tecnología solamente va a paliar una parte, cómo es que, es decir, ese ámbito, ese campo, esos dos campos, la ciencia y la tecnología, nos ayudan precisamente al hombre, sobre todo al hombre actual, que debemos de tener la obligación de asumir un papel de conciencia social, el uso consciente. Entonces, lo bueno que ahora tenemos, por ejemplo, esas llamadas tecnologías libres, que proponen una configuración interna, y hacer plataformas robustas para ciertos fines, y yo creo que la persona que comprenda la ciencia, entiende la ciencia, va a hacer uso importantísimo de todas esas plataformas que tenemos en la aplicación. A mí me emociona esta parte que te voy a comentar. Hace unas semanas, se pusieron en contacto conmigo un grupo de tecnólogos artistas holandeses. Estas personas descubrieron mis piezas, mis esculturas, y entonces se les ocurrió, ellos desarrollan sectores también, ellos trabajan con tecnología nanotecnológica, y ese tipo de cuestiones. Entonces se les ocurrió que yo pudiera hacer un tipo de mecaescultura concreta para un proyecto de ellos. Entonces, como yo he venido desarrollando cráneos, y aquí el cráneo, como ya dije anteriormente, es una alusión al saibos, no es una cuestión del símbolo de muerte. Entonces, en este caso, el diseño que ellos me proponen es un cráneo que se puede abrir para que adentro se pueda jugar con una alusión de los hemisferios, y la glándula pineal, y todos esos elementos que tenemos en nuestro cerebro, pero con silicón, con circuitos, y con todos esos elementos que ellos programan, y que hacen de una pieza una extensión de interactividad. Y entonces esto me emociona, porque lo que yo busco en mis proyectos es la colaboración, y que nada más así es posible desarrollar cosas interesantes. Y a lo largo de mi vida también he venido buscando eso, y he estado colaborando con diferentes centros también de desarrollos de fotografías pedagógicas, como los videojuegos, y ese tipo de cuestiones siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado. Y entonces, en este caso, claro que he aceptado, porque lo que se va a lograr con esa amalgama entre lo que hacen ellos y mi obra, pues puede ser algo interesantísimo. Gracias. Con el trabajo de David Lara, me queda claro mi camino de aquí hacia el futuro. Utilizar responsablemente la tecnología y procurar formas de reciclaje. Sí, quiero transformar una cosa de desecho en una obra de arte. O sea que propones que seamos artistas naturales o tecnológicos. Pues si es como David Lara, artistas supra recicladores, la verdad sí. Prefiero buscar un equilibrio entre lo tecnológico y lo natural, inspirándome en la mecatrónica y el cuidado ambiental. A mí me parece excelente. Y quiero agradecer a David Lara por motivarnos a pensar en mejores escenarios a futuro a través de su arte. Amiga y amigo, cuenta qué es lo que prefieres para el futuro o si ya estás pensando en un buen tema para crear una obra a partir del supra reciclaje. Aquí tienes nuestras redes sociales para estar en contacto. Nos vemos en un futuro cercano para compartir muchos más de nuestros saberes digitales. Pero esto no termina hasta que termina. A continuación, la propuesta de conciencia histórica con el tema cacería de esclavos. Suena horrible, pero es interesante saber de esto para no permitirlo. Gracias por acompañarnos y mucha suerte. Gracias por ver el video.